Hola, Josa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, aquí los fans esperándote vinieron desde Puerto Rico a verte, ¿cómo te sientes? Ay, muy bien, muy contenta. Mira, Desenia vino desde Puerto Rico. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. Un sold out aquí en McAllen, ¿cómo te sientes de ese cariño de tu público? Pues, obviamente, muy, muy feliz, muy, muy contenta. Ayer en Dallas también estuvo muy lindo del sold out y, pues, nada, creo que ya era tiempo de vernos aquí en Estados Unidos como Dios manda. Inicias el año, pues, con buena vibra, ¿verdad? Porque, pues, esas tres fechas te ha ido muy bien. Sí, muy, muy padre y una buena antesala para lo que vendrá en noviembre, que regresaremos a Estados Unidos a hacer más ciudades. Cuéntanos, en noviembre, ¿qué planes tienes para regresar con tu nuevo tour? Este, pues, bueno, seguramente, ayer estábamos platicando tal vez hacer por lo menos seis fechas más. No sabemos qué ciudades todavía, pero ya saben que en cuanto sepa, yo les anuncio todo, yo no me tapo nada y seguramente ya estará muchas de las canciones de este nuevo disco Libertad montada para ese entonces. Este, justamente ahorita estamos en el montaje de todo lo demás. Estábamos esperando a que salieran las cosas y, bueno, a que saliera el disco. Y, pues, bueno, poco a poquito estaremos metiendo las canciones favoritas de mis fans. Tú eres de las pocas artistas que se dejan consentir con tus fans. Esta mañana te esperaron en el aeropuerto y fuiste muy amable con ellos. Ay, pues, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, y creo que siempre he sido bastante transparente y ellos siempre me han conocido como soy y saben cuando estoy de buenas, de malas, me duele algo, embarazada, ¿no? Lo que sea. Tu lado humano, la vez pasada vimos que ayudaste a una señora de la tercera edad que estaba, pues, desorientada y tú estuviste con ella a todo momento. Pues, sí, yo creo que como seres humanos de repente nos hace falta, sobre todo en México, ¿no? Que tenemos, la verdad, mucho miedo luego de ayudar porque hay, pues, uno nunca sabe, ahora sí que, ¿a quién vas a subir a tu coche? Este, es más, yo creo que dudo que alguien suba a alguien a su coche hoy por hoy. Pero, este, pero bueno, pues, esta señora, obviamente, con la ayuda de todos los fans también que estaban en un en vivo, yo me sentía segura, protegida y acompañada, ¿no? Y ya por último, ¿qué consejo le das a toda la gente, verdad? Porque hoy en día todo mundo tiene un celular a la mano y es muy fácil, tanto como dar halagos, como hacer bullying y como cosas negativas. ¿Qué mensaje le das a esa gente? Pues, quien reciba cosas negativas, o sea, que, o sea, que se los sacuda porque, pues, la verdad, creo que los halagos siempre son mucho más que las cosas negativas y siempre hay un balance entre el bueno y el malo y que sepamos que es eso, ¿no? Y que nosotros, más que nadie, más que un celular, más que una cuenta de redes sociales, sabemos perfectamente quiénes somos y eso es lo que nos tiene que sostener siempre. Muchas gracias, cosa que amable. Gracias a ti, gracias a ti.